Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de La Quejavanza. Un predicador iba a bordo de un tren. Allí vio a un hombre muy bien vestido y a una mujer muy elegante y con costosas alhajas. La mujer se quejaba de todo. El tren, el clima, las noticias, la comida, el servicio. El predicador decidió entablar una plática con la pareja. Le preguntó al hombre a qué negocio se dedicaba y éste le respondió. Luego le preguntó, ¿qué hace su esposa? Ella está en el negocio de producciones. Produce su propia infelicidad. Existen muchas personas así. Estos individuos producen su propia miseria porque fallan al no ser agradecidos. Es verdad que vivimos en un mundo imperfecto en donde por más ventajas materiales que tengamos, siempre encontraremos el pero. Sin embargo, es posible vivir en felicidad a pesar de las carencias o la abundancia. Todo depende de la actitud del corazón. Una persona que no agradece siempre se quejará. Nada le satisface y no disfruta. No obstante, hay seres tan ejemplares que sin tener manos dan gracias porque pueden ver y respirar. Si no tienen vista, agradecen porque pueden caminar y escuchar. Si no pueden oír, agradecen porque pueden ver. Agradecen porque tienen personas que los cuidan. Agradecen porque pueden pensar. Agradecen sin importar las circunstancias. En contraste, hay quienes a pesar de tener salud y estar en sus plenas facultades, viven buscando defectos en su cuerpo y en todo lo que les rodea. Si usted tiene una casa pequeña, dé gracias. Si es empleado, dé gracias. Si por el contrario tiene dinero y ventajas económicas, dé gracias. Si es alto, dé gracias. Si no lo es, dé gracias. Dé gracias si es delgado o robusto. En fin, como lo dice la Biblia. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Primera de Tesalonicenses 518. Y tenga presente que las personas que por todo se quejan terminan solitarias y amargadas. Pues ¿quién quiere estar al lado de uno que a toda hora se queja? Solo Cristo puede cambiar nuestras vidas y crear en nosotros un corazón agradecido. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima.